Bueno, vamos a hablar ahora de un escándalo que envuelve al Parlamento Europeo. Al menos 1.5 billones de euros en efectivo fueron incautados junto con otros bienes por la policía belga a la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, la griega Eva Kaili, destituida ayer en el marco de la operación para revelar los tentáculos de una trama de presuntos sobornos de Catar para ganar peso económico y político en Bruselas. También fueron registrados los bienes del ex eurodiputado socialdemócrata italiano Pierre Antonio Panzeri, quien como la hoy ex eurodiputada griega, su pareja Francesco Giorgi y otras personas más están detenidas y comparecerán este miércoles ante el Tribunal de Primera Instancia en Bruselas. Vamos a hablar sobre este escándalo con Brenda Estefan, analista internacional. Es lo que se ha llamado el Catar Gate en el Parlamento Europeo. Brenda, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal. Un gusto estar en tu programa. Bueno, pues esto ocurre justo cuando llega a la recta final del Mundial de Catar. ¿Qué es lo que presuntamente habría intentado hacer Catar, que hay que decir ha negado estos cargos, pero de qué está acusado Catar, qué quería hacer con estos sobornos o presuntos sobornos al Parlamento Europeo? Pues la intención era comprar simpatías, comprar opiniones positivas de algunos personajes incluyentes en Bruselas, que pudieran a su vez tener impacto en las decisiones que se tomen al interior del Europarlamento. En este caso en particular, esta semana se tenía prevista una discusión para quitarle a los ciudadanos de Catar la visa, que hasta hoy es obligatoria, para entrar al territorio de la Unión Europea. Eventos como este, o cuando algunas ciudades francesas querían boicotear la Copa del Mundo, pues vimos a la hoy detenida eurodiputada defender férreamente a este emirato diciendo que se había convertido prácticamente en un modelo a seguir en materia de derecho laboral, cosa que es bastante curiosa como declaración si tomamos en cuenta las continuas violaciones a los derechos humanos, particularmente a los trabajadores migrantes en Catar, Pascal. Bueno, el hecho de que hayan incautado esta maleta con dinero efectivo le agrega dramatismo al asunto, ¿no? Así es, incluso en la casa de ella, en el departamento, se encontraron maletas con dinero. El día de hoy, ella y su abogado negaron que ella conociera de la existencia de este dinero que se encontraba en su misma casa. Pero, bueno, el hecho es que la policía belga la detiene y no le alcanza la inmunidad parlamentaria por la flagrancia del delito. Desde luego es una investigación... ...de un presunto caso de corrupción, pero está claro que el dinero, sacos de dinero en su casa y la casa incluso de su padre, pues llama mucho la atención en medio de todo este escándalo. Bueno, ¿cuál es el proceso que se va a llevar a cabo y cuáles son las consecuencias? Pues por lo pronto, el Partido Socialista Griego, del cual ella formaba parte, el PASOC, la ha separado de sus filas. En el caso del Parlamento Europeo, se llevará a cabo una investigación profunda. Por lo pronto, también, como ya señalabas, 625 de los 628 diputados votaron a favor de que se separara de su cargo de vicepresidenta. Y desde luego me parece que lo más importante es una investigación profunda en el tipo de regulación que se puede tomar para evitar este tipo de fraudes o de corrupción. Porque desde luego que si bien es una práctica que se conoce que Qatar ha usado a lo largo de los últimos años, particularmente esta que se ha dado en llamar la diplomacia de la cartera y del Rolex, en donde utiliza, entre comillas, regalitos para comprar voluntades favorables, pues por otro lado también no puede dejarse ver la responsabilidad del Parlamento Europeo y cómo se pueden debilitar estas instituciones si no se toman medidas para evitar que esto siga sucediendo. Pues hay que estar muy atentos a esto porque la trama, los detalles de la trama pueden resultar muy interesantes y además estallan, como decía, justo cuando estamos en la recta final del Mundial de Qatar, un país que ha organizado una buena copa, pero que ha sido señalado por la manera en que se construyeron los estadios con migrantes que no fueron muy bien tratados de acuerdo con la información que se tiene. Sí, los trabajadores migrantes, que es la inmensa mayoría de la población en Qatar, más del 80%, pues viven en comunidades separadas del resto de la población, todavía bajo el régimen CAFALA, en el cual el empleador pues tiene mucha influencia sobre el empleado y puede en muchos casos restringir su libertad incluso de movimiento, porque la visa de trabajo depende directamente del empleador y en ese sentido, pues desde luego que hay inmigrantes que vienen de todos los países de la región, que viven en condiciones complicadas y que como bien señalabas, pues ha sido criticado en medio de esta Copa del Mundo y que este famoso sports washing, querer lavar la cara, querer mejorar la imagen de un país a través de eventos deportivos de gran escala, pues quizás no le termine alcanzando a Qatar con este tipo de escándalos. Brenda, muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto, Pascal, haber estado contigo. Brenda Estefan, internacionalista, el Qatargate en el Parlamento Europeo.